muy buena gente qué tal estáis bueno como veis en el título hoy va a ser un vídeo cortito va a ser un vídeo de truco por decir de alguna manera porque lo que pasa con esta demo es que si entramos en la demo vais a ver ahora en la parte derecha poner intentos restantes empieza esta demos con 30 intentos o sea tenemos 30 partidas y luego pues no puedes jugar más pero hay un pequeño truco donde podemos reiniciar este contador como veis yo tengo 16 como reiniciarlo y podemos volver otra vez a hacerlo 30 veces más si queremos vale así que podemos jugar digamos la demo infinitamente es un truco para jugar infinitamente la demo no es la primera vez que sacan una demo con intentos limitados así que qué bueno cómo se hace pues cerramos el juego el primer paso luego nos vamos a configuración de consolas luego nos vamos a gestión de la gestión de datos borrar datos guardados nos vamos a mostrar jante hemos tejado rice demo no vamos a borrar datos de aquí es mi partida veamos que sí dice que en este en cuenta que es eliminar a todos datos y no se puede recuperar o que no pasa nada lo único malo es que cuando volvemos a abrir el juego tenemos que hacer los tutoriales y si queremos ahora está todo borrado ahora entramos en la demo y estará reiniciada está totalmente reiniciada la demo nos saldrá cuando cojamos una hierba la explicación de la hierba y todas esas cositas pero bueno no pasa nada porque lo coges una vez y te sale la te sale el la aplicación de los objetos que voy a cogiendo por primera vez y poco más como veis aquí ya directamente nos sale para para configurar como si fuera la primera vez que hemos usado este juego como si fuera la primera vez que lo veis quedan 30 intentos y este es el pequeño truquillo de poder jugar en la la demo infinitamente así que no me enrollo más simplemente era esto un vídeo corto es una pena que sólo haya dos dos enemigos molaría muchísimo que hubiera tres tres misiones molaría mucho mucho así como veis para que no veáis 100% que real lo veis hasta aquí tenemos 30 intentos estamos por 16 tenemos 16 y ahora tenemos 30 así que bueno no me enrollo mucho mucho más si os ha gustado el vídeo ya sabéis que un like un compartir ayuda muchísimo si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo y nada dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo